Trabajar 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 Y amigo, ¿dónde vas? Siguiente pueblo por favor... Y cuéntame... ¿Por qué andas así? Si supieras amigo, conocí una mujer que la verdad, la verdad me rompió el corazón Y pues desde entonces ando perdido, ando perdido en el licor Voy a matar a este amor, que ya no me hace falta, ya no Porque sentimiento, nace del corazón, Daniel Flores Fusión, Julení Ya no quiero llorar más, por favor, ya que hago Ni he dejado el corazón llenar mil pedazos Ya no quiero llorar más, por favor, déjeme morir Ella no está junto a mí, ella ya se fue de mí Yo que tanto la quería, yo que tanto le decía No te vayas de mí, yo le decía así Yo que tanto le rogaba, de rodillas le suplicaba No te vayas de mí, no me dejes así No te vayas de mí, no me dejes así No No Te borraré de mi mente hoy, yo mataré este tonto amor Destruzaré este corazón, ya no me hace falta Me sacaré de mi corazón, olvidaré todo este amor Yo mataré este corazón, ya no me hace falta Estudios W20 Records Guajametería Portugua, Bolivia Portugua, Bolivia Ya que hago Ni he dejado el corazón llenar mil pedazos Ya no quiero llorar más, por favor, déjeme morir Ella no está junto a mí, ella ya se fue de mí Yo que tanto la quería, yo que tanto le decía No te vayas de mí, yo le decía así Yo que tanto le rogaba, de rodillas le suplicaba No te vayas de mí, no me dejes así Te borraré de mi mente hoy, yo mataré este tonto amor Destruzaré este corazón, ya no me hace falta Me sacaré de mi corazón, olvidaré todo este amor Yo mataré este corazón, ya no me hace falta Te borraré de mi mente hoy, yo mataré este tonto amor Destruzaré este corazón, ya no me hace falta Me sacaré de mi corazón, olvidaré todo este amor Yo mataré este corazón, ya no me hace falta Para los machiste y familia en toda Bolivia ¡Oye! 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 Voy a matar a este amor Que ya no me hace falta Ya no Porque sentimiento nace del corazón Daniel Flores FUSION FUSION